Hace un perreo pa hace el un hijo en la disco, yo te voy a dar tu asshole Las go Papá 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 panpapo Qué que que A monje Qué que No. Ella me busca por malo y me quiere por bandido Sabe que yo tengo hoy están las mafias tras mío Niño gando escoltado, negro que ando prendido Te voy a gatillar hasta que esté el tambor vacío Ya me busca por malo, me quiere por bandido Sabe que yo tengo todas las mafias tras mío Negre yendo escoltado, negro que ando prendido Te voy a gatillar hasta que esté el tambor vacío Enfrenté la jeta, si no me respetan Uno da un salto, me sobran los pecas Me corren de fama, no entiendo sus letras Aquí una batata, ahora saca escopeta Me paro en la yega, en la yega Como si fuese el dueño, me prendo dos leños Estilos sureño, le cambio las luces Me brunce en el ceño, mi compa en la moto Robó tu diseño, y ahora estoy dentro del party Zumbich, llego con perico y reventó el VIP Tomo dos, tomo tres, tomo dos mil Respirando eso, disparándole a esos niños rich La droga es fixe baby, hay que tomarla suave Vine con leche, es más adecuada pa' que no te apagues Fuma lento, fuma lento, goza cuando tragues One more time mami, one more time mami Yo fui a la esquina de tu barri Lo rapeé mejor, te hice que aprender Porque yo fui el que te marcó el error La autoridad me dice mero, por favor Para con tantas pavas, faras callejeras Marelando por malo, me quieres por bandido Tengo toda la mafia tras mío Negro y ando escoltado, negro que ando prendido Me voy a gatillar hasta que esté el tambor vacío Ella me busca por malo, me quiere por bandido Sabe que yo tengo toda la mafia tras mío Negro y ando escoltado, negro que ando prendido Me voy a gatillar hasta que esté el tambor vacío Ella me dice que soy malo como Lucifer Y yo le digo que no creo en esa estupidez Que todas las cosas malas que hice ya las olvidé Que estoy metiéndole la música y el perco sé Me dice Nacho, bolas de coser Decir las cosas que yo pienso, no sé cómo hacer Pasa que yo cuento las cosas clara como es No ando buscando la estrategia para la gente Alguien no piensa que no voy a jugar fino Cuando saque, cuando apunte, cuando sienta mis latidos Cuando tire, cuando parta, cuando tenga el objetivo Porque para ellos es pena, para mí algo divertido Me sigo metiendo en nidos trandestinos La dosis más fuerte, dejársela a mis bandidos La droga móvela y cuídame los contenidos Que yo tengo escuela, delincuencia con estilo Pa' dejar en evidencia lo que en la calle vive todo estilo Joseando con mi hermano, vendiendo en el invierno Pa' gastarla en el verano Ella quiere que llegue con mi pistola en la mano Porque ella siempre me pide que sea como Lucifer Por malo me quiere por bandido Sabes que yo tengo toda la mafia tras mío Negro y mando escoltado, negro que ando prendido Me voy a gatillar hasta que esté el tambor vacío Ella me busca por malo, me quiere por bandido Sabes que yo tengo toda la mafia tras mío Negro y yo ando escoltado, negro que ando prendido Me voy a gatillar hasta que esté el tambor vacío Es el mero, 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 eh Con el negro daf, sonando en tu pabellón, negu Que eso no es música, es droga La J y la M Díselo, Yonatrix DJ Díselo, Yonatrix DJ